Ya no maldigo tu vida, ya no maldigo tu amor Ahora maldigo mi vida porque me falta el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te deje apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Yo no te sigo adorando ya me cansé de llorar Te voy con otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te debí apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Te di mi amor y mi vida sin regresar Te di mi amor y mi vida sin regresar Te di mi amor en un sueño ancia y DC